Yo quiero que a mí me quieran, yo quiero tener un nombre Yo quiero que a mí me cuiden, si me enfermo o estoy triste Porque yo quiero crecer Yo quiero saberlo todo Yo quiero que a mí me enseñen Mi familia y mi maestra a contar y hacer las letras Y me quiero divertir a jugar, a cantar Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad A jugar, a cantar Que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar Pero quiero que también todos los niños del mundo Tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir A jugar, a cantar Que tengan todos los niños en el mundo su lugar Vamos todos a cantar Pa' que los niños del mundo tengan todos un lugar Vamos todos a ayudar Todos los niños del mundo merecemos un lugar